Ok, esto es pa' ponerlo en el coche y subirle lo grave Y cuando tu parienta se suba y no puede aguantar más Te diga, niña, va a haber volumen de esa mierda Y suena, oh Y suena, oh Y suena, oh Dale, dale Súbete en la nave sin pensar en qué pasará Son música sin complejos y viniste a flipar Tengo la mente de boca, la gente dice chota va Y los perros me siguen como a César Millán Yo estoy flotando en esa nube, el niño del rap Me gasté el dinero en caipiriñas y mojitos estuve Buscando frases mórbidas de pócima en pócima Vas a acabar peor que León y dan las termópilas Sentirse libre cada fin de sin drogar o sin Conducir borracho por la calle como Ortega Cano Pilla el plano, ya es hora Raperos que controlan No son desechos de gimnasios como Rafa Mora Que desde descaro, grifi va sobrao Este es el bombo más hinchao del mercado Están bailando los payos, gitanos, frikis en la plaza Me llevo bien con todo, con mi cerveza me basta Yo me he criado con esto, hermano, en serio, tengo ese flow Das FX, C, P, N, D, Gutan Klan, Snoop Dogg El chota sigue vivo, diesel a las grecas Real mafaka, solo por placer peca Hermano, quémalo, quémalo, enciéndelo, chofe un petardo Que me caiga en la tarima como el rey de Juan Carlos Yo voy en chanclas, sin armas No llevo pistola, hon, yo no tengo de eso, no ¿Sabe lo que tengo? Tengo flow Tengo flow Mujeres biónicas, se tocan bailando la pizza en chanclas ultrasonicas Sacudo las estrellas, me subo y saludo a la luna Me escudo en la dentellada, el lobo cauda Estoy en chanclas de invierno, de la cocina al cuaderno Matando al tiempo, horas, minutos, segundos muertos Quiero que sepas que yo he visto miseria Y que la imagen y la ropa no bombean mis arterias Suena blan, blan Mi micropichola dispara marihuana y plantas La hierba, la ceiga, la selva sana en tu garganta Indica su activa, altiva, disciplina y planta Me siguen como a César Millán, así está el plan ya Puro placer y yata, si viene money vendrá No es la misión al crear, jamás Pon ese volumen al máximo en todo el bloque No escuché esto en el Youtube pa' ponerlo en el coche Yo voy en chancla Hag реально grass Big music Dizelo a ti, Nima, ya Dizelo a mi amor Mis artes del you barrio Bien Pomboi Kack Mis artes del you barrio Chac mismil and esta as la Big music Dizelo a ti, Nima, ya Dizelo a ti, Nima, ya Mis artes del you barrio Quiero que sepas que con el top〆 tractor Los vlogs vibran en el silencio Que hay entre mi bomba y clap de incendio Culo gordo sale ardiendo Y hacen culo sex tu criterio al infierno Eh, 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 ya te cuento Que tu mano, los manos se centran Si no me tengo la consenso Testigo de Jehová y se pone fresca Así que quémalo, nena quémalo Quémalo, mete el fuego Quémalo, nena quémalo Quémalo, mete el fuego Surveando en progresión por encima de tu mierda No te das ni cuenta, no te lo tengo en cuenta Cuando el último hipócrita sale por la puerta Buena energía está Ay mami, tú solo ten en cuenta que Del palo siempre inventas La manera de joder tu cadera Y la de tu mano va dando Y escucha mi mierda acá Big music Díselo a tu prima ya Sontando gordo en tu barrio Y el pombo club Y escucha mi mierda acá Big music Díselo a tu prima ya Sontando gordo en tu barrio Y el pombo club Y escucha mi mierda acá Y escucha mi mierda acá Y escucha mi mierda acá Y escucha mi mierda acá